Ha sido mi mejor temporada hasta ahora, estoy muy contenta y no sé, he jugado muchos torneos muy bien, he ganado algunos títulos y espero seguir así. Pues para mí ha sido un sueño hecho realidad después de todo el año trabajando y entrenando, una cita para medirme con las mejores jugadoras del mundo y la verdad que tengo muchísimas ganas de ir. Lo veo muy difícil, pero bueno, siempre, nunca se sabe lo que va a pasar y si haces una buena competición pues puedes ser bien recompensado. Me gustaría verme, pero bueno, hay muchas jugadoras de nivel absoluto con un nivel muy muy bueno, entonces yo lo veo bastante difícil de cara a Río, pero bueno, se intentará.